Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Morales Mendoza, clavadista olímpico y quiero invitarlos a todos a que participen del conversatorio que vamos a realizar el próximo 30 de septiembre a las 2 de la tarde con el rector y junto a dos deportistas más donde vamos a hablar un poco de nuestras experiencias olímpicas. Entonces espero que se acerquen y nos conozcamos un poco más. Allá los espero.